¿Qué hora es, güa? Estamos grabando los discos, llegamos el vino chileno, vino el chileno hasta Ámsterdam. No tuvimos un presupuesto para traer camarógrafo, así que no vamos a tener que grabar nosotros mismos. Sí, 7 y cuarto de la mañana, para que vean que nosotros de temprano nos dedicamos a esta cosa de la música. ¿Dormir? Sin dormir, exactamente. Si te of that thing, si te of that thing, wehh, wehhhhh, 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 wehhh, wehhhhh, wehhhhh, me engrito la luna y la la y la 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 la. Estamos en el 12 o el 1. Un 8. Un 8. Un 8. ¿Por qué nos hemos jugado a un 8 y un 9, un 9, a otro 10. ¡Tiro that dream, yeah, yeah! ¿Veis ir a un poquito? Sí. Mucha hora. Estamos acá ya. Vamos acá en la casa de Pablo y bienvenido de Añé. Ya te he ganado. Añé. Yo tuve que salir con la primera mía. Correcto.